Y creo que es una situación importante destacar. Nosotros no queremos caer en la arbitrariedad, ni en la ilegalidad, y peor, en la mentira. Creemos que las cosas que podamos hacer tienen que estar eminentemente justificadas, sus fines. En ese sentido, cuando recién entramos, nos encontramos con toda una montaña de situaciones que se veaban con la propiedad que está aledaña a la liga, lo cual, por todas esas implicaciones legales que no estaban bien, no pudimos hacer nada. Más bien, el tema legal por sí solo ha tenido su curso y al final ha tenido una resolución del juez. Le dispusieron a mi persona como procurador címico municipal que haga un análisis completo de todo lo que ha sucedido en estos años. Vemos que en el año 1989, los cónyuges, en ese entonces, el señor Luis Mendieta y la señora Rosa Junio, adquieren el predio a la familia Ullauri. Posteriormente, se hacen unas diferentes transacciones, transdaticias de dominio, y la liga cantonal tiene bajo escritura pública su dominio de 24.625 metros cuadrados. El señor Luis Mendieta ha hecho un conflicto con la liga cantonal y se dan varios procesos judiciales, los cuales van desencadenando con la causa 050 en el 2006, con la causa 143-2007, con la causa 527 del 2009, que se suman en un solo proceso judicial. Y ya los conflictos pasaron, los conflictos se dieron. Existe ya una sentencia ejecutoriada por la máxima instancia que es el tribunal. Queda todo conflicto superado en el año 2012 y hasta la presente fecha no ha habido ningún inconveniente, ni entre lo diga, ni el señor Mendieta, sino que se han respetado ya el dinero que está puesto en este momento. Partiendo con esa premisa, se plantea un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Dar el espacio físico que la liga cantonal necesita para hacerse su óptimo uso. La cancha, por ejemplo, la cancha que tenga sus siete o ocho carires, que son maneras internacionales, y que también tenga un área verde y comunales, e incluso se respete el margen de la quebrada, se haga una caminería al margen y que se obtenga un parque. Aparte de eso, que pensamos socialmente la necesidad de respetar el derecho de propiedad que tiene el señor Luis Mendieta y los herederos de Rosa Junio. La administración anterior comete un error gigante al declarar de utilidad pública aparentemente los cuerpos de terreno del señor Luis Mendieta y Rosa Junio comienza con el trámite de expropiación, deja la partida presupuestaria, pero como no hubo un técnico o una técnica, un asesor o una asesora que les diga exactamente cómo es la sentencia y por dónde va la demarcación de los herederos que se hizo con el señor juez, el municipio o sus técnicos cometen un error porque mandan, aquí tenemos la documentación para el decreto de la pública, datos inexactos. Lo cual el señor juez del momento de abocar su conocimiento y de dar trámite declara la nulidad y manda al archivo la causa. Resulta ser que deja una partida presupuestaria, porque todo esto hay que decir y hablar, de 150 mil dólares. Esa partida presupuestaria, si es que hay una nulidad judicial, los fondos públicos tienen que utilizarse porque se acabó el fin. Se hace una reforma presupuestaria y tenemos nuestra maravillosa cancha en este momento, que tenemos aquí este espacio social deportivo. Entonces los fondos no es que hemos escondido o que se ha mal versado, no. Los fondos están investidos correctamente y ha crecido esta nulidad. Aquí hay una propuesta, compañeros. Obtendríamos, les repito, este cinturón verde que tenemos aquí. Tenemos 18 metros desde el borde de la cancha hasta donde se está plantado el proyecto. Tenemos el parque, tenemos el parque lineal, esta vía carrozable. Y, por supuesto, la persona que está, los propietarios pueden hacer uso de su propiedad con una lotización de siete lotes al un lado y seis lotes al otro lado, que de esta manera estarían cumpliendo con todas las normativas vigentes. Entonces, toda el área verde, toda esta faja verde, incluido el parque, incluido este espacio que está aquí, corresponde casi al 44% de las propiedades. O sea, estamos hablando que la ley dice el COTAB 15% que nosotros estamos trabajando, doctor Galo. Aquí, con este proyecto, estaríamos el 44%. Gracias. 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 Gracias.